Aló, mi hijo Aló, mamá Estoy en el hospital y me diagnosticaron SIDA Entonces no vengas para acá, mejor quédate para allá, para el pueblo Pero por qué, mamá Porque si vienes, contagias a tu mujer Tu mujer contagia a tu hermana ¿Mi hermana? Tu hermana es nuestra sirvienta, la sirvienta es tu papá Tu papá contagiará a mi hermana Su marido contagiará a mí Entonces yo contagio al jardinero Y el jardinero va a contagiar a tu hermana Oye, y si tu hermana lo cogió Se va a infectar Villafrancíquil y San Carlos completo No, mejor no vengas, quédate Y quien le da a mi hermana Ella no lo desanta Y se sabe todas las posiciones Y a ella le encanta El botellito después de las dosis Y a mi一點